Hola, estuve revisando las actividades y trabajos que muchos de ustedes presentaron. Algunos tienen habilidades para comunicar en poesilla, en canto, en escrito y demás. Otras personas infortunadamente se les dificulta. Eso es normal, porque estás en el mundo profesional. Te corresponde aprender a manejar a diferentes tipos de público. Personas que están en un nivel básico, que de pronto no tuvieron la posibilidad de estudiar. Personas que fueron a la academia y que de pronto no alcanzaron sino llegar a la media vocacional. O personas que se encuentran en un nivel universitario y en un nivel profesional. Tienes que aprender a manejar los tres tipos de discursos, los tres tipos de diálogos. Eso es la conveniencia de estos ejercicios, para que aprendas a soltarte, para que te puedas comunicar. Piense una persona que tiene un conocimiento muy básico de lo que tú le quieres informar, una persona que tiene un conocimiento mucho más profundo. Esa es la intención que vamos a desarrollar en esta actividad en el día de hoy. Te invito a que escuchemos a Gustavo. Gustavo nos ha venido acompañando un tiempo atrás. Ya es una persona de la casa, un conocido, un amigo más, que nos ha venido colaborando en diferentes tipos de expresiones dramaturgias. Y en diferentes tipos de cuentos. Él tiene varios libros publicados. Hoy nos trae un cuento de su zona, de donde él vive, de donde él conoce, de donde él se crió, de una región hermosa como es la Costa Norte. En ese sentido, te invito, lo escuchemos y busquemos qué anécdotas hay en nuestro barrio, en nuestra comuna, en nuestra población. Y qué podríamos narrar nosotros también, como esas anécdotas que nos trae a continuación. Hola a todos. Mi nombre es Gustavo Campo. Soy docente y promotor de lectura y escritura. Hoy nos encontramos en la localidad de Suba, en la vía Acota. Al fondo tenemos el Cerro de Majuí. Es un lugar mítico, muy conocido por su comunidad indígena que lo habita. Quiero contarle a este cerro y a ustedes una historia que viene del Caribe. Es una historia que habla de un personaje que viajaba a través de los puertos del Caribe, vendiendo lo que él creía que eran milagros y curaciones para todos los males. La historia se llama Blacamán, el bueno vendedor de milagros. Es de Gabriel García Márquez. La historia la pueden encontrar en el libro La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. Desde el primer domingo que lo vi, me pareció una mula de monosabio, con sus tirantes de terciopelo pespuntados con filamentos de oro, sus sortijas con peredrías de colores en todos los dedos y su trenza de cascabeles, trepado sobre una mesa en el puerto de Santa María del Darién, entre los frascos de específicos y las hierbas de consuelo que él mismo preparaba y vendía a grito herido por los pueblos del Caribe. Sólo que entonces no estaba tratando de vender nada de aquella cochambre de indios, sino pidiendo que le llevaran una culebra de verdad, para demostrar en carne propia un contraveneno de su invención. El único infalible, señoras y señores, contra la picadura de serpientes, tarántulas y escolopendras y toda clase de mamíferos ponzoñosos. Alguien que parecía muy impresionado por su determinación consiguió nadie supo dónde y le llevó dentro de un frasco una mapaná de las peores, de esas que empiezan por envenenar la respiración. Y él la destapó con tantas ganas que todos creímos que se la iba a comer. Pero no bien se sintió libre el animal, saltó fuera del frasco y le dio un tijeretazo en el cuello que ahí mismo lo dejó sin aire para la oratoria. Y apenas tuvo tiempo de tomarse el antídoto, cuando el dispensario de pacotillas se derrumbó sobre la muchedumbre y él quedó revolcándose en el suelo con el enorme cuerpo desbaratado como si no tuviera nada por dentro, pero sin dejarse de reír con todos sus dientes de oro. ¿Cómo sería el estrépito que un acorazado del norte que estaba en el muelle desde hacía como 20 años, en visita de buena voluntad, declaró la cuarentena para que no se subiera a bordo el veneno de la culebra? Y la gente que estaba santificando el domingo de Ramos se salió de la misa con sus palmas benditas, pues nadie quería perderse la función del emponzoñado que ya empezaba a inflarse con el aire de la muerte. Y estaba dos veces más gordo de lo que había sido, echando espuma de hiel por la boca y resollando por los poros, pero todavía riéndose con tanta vida que los cascabeles decascabeleaban por todo el cuerpo. La hinchazón le reventó los cordones de las polainas y las costuras de la ropa. Los dedos se le amorcillaron por la presión de las ortijas, se puso del color del venado en salmuera y se le salieron por la culata unos requiebros de postrimerías. Así que todo el que había visto un picado de culebra sabía que se estaba pudriendo antes de morir y que iba a quedar tan desmigajado que tendrían que recogerlo con una pala para echarlo dentro de un saco. Pero también pensaban que hasta en su estado de acerrín iba a seguirse riendo. Aquello era tan increíble que los infantes de Marina se encaramaron en los puentes del barco para tomarles retratos en colores con aparatos de larga distancia. Pero las mujeres que se habían salido de misa les descompusieron las intenciones pues taparon al moribundo con una manta y le pusieron encima las palmas benditas. Unas porque no les gustaba que la infantería profanara el cuerpo con máquinas de adventistas. Otras porque les daba miedo seguir viendo a aquel idólatra que era capaz de morirse muerto de risa. Y otras por si acaso conseguían con eso que por lo menos el alma se les desenvenenara. Todo el mundo lo daba por muerto. Cuando se apartó los ramos de una abrazada todavía medio atarantado y todo desconvalecido por el mal rato. Pero enderezó la mesa sin ayuda de nadie se volvió a subir como un cangrejo y ya estaba otra vez gritando que aquel contraveneno era sencillamente la mano de Dios en un frasquito como todos lo habíamos visto con nuestros propios ojos. Aunque solo costaba dos cuartillos porque él lo había inventado como negocio sino por el bien de la humanidad. Y a ver quién dijo uno señores y señores no más que por favor no se me amontonen que para todos hay. Por supuesto que se amontonaron y que hicieron bien porque al final no hubo para todos. Hasta el almirante del acorazado se llevó un frasquito convencido por él de que también era bueno para los plomos envenenados de los anarquistas y los tripulantes no se conformaron con tomarle subido en la mesa los retratos en colores que no pudieron tomarle muerto sino que le hicieron firmar autógrafos hasta que los calambres le torcieron el brazo. Era casi de noche y solo quedábamos en el puerto los más perplejos. Cuando él buscó con la mirada a alguno que tuviera cara de bobo para que lo ayudara a guardar los frascos y por supuesto se fijó en mí. Aquella fue como la mirada del destino. No solo del mío sino también del suyo pues de eso hace más de un siglo y ambos nos acordamos todavía como si hubiera sido el domingo pasado. El caso es que estábamos metiendo su botica de circo en aquel baúl con vueltas de púrpura que más bien parecía el sepulcro de un erudito cuando él debió verme por dentro alguna luz que no me había visto antes porque me preguntó de mala índole ¿Quién eres tú? Y yo le contesté que era el único huérfano de padre y madre a quien todavía no se le había muerto el papá. Y él soltó unas carcajadas más estrepitosas que las del veneno y me preguntó después ¿Qué haces en la vida? Y yo le contesté que no hacía más que estar vivo porque todo lo demás no valía la pena. Y todavía llorando de risa me preguntó ¿Cuál es la ciencia que más quisieras conocer en el mundo? Y esa fue la única vez en que le contesté sin burlas de verdad que quería ser adivino. Y entonces no se volvió a reír sino que me dijo como pensando de viva voz que para eso me faltaba poco pues ya tenía lo más difícil de aprender que era mi cara de bobo. Esa misma noche habló con mi padre y por un real y dos cuartillos y una baraja de pronosticar adulterios me compró para siempre. Hasta aquí leo este fragmento de Blackaman el Bueno Vendedor de Milagros de Gabriel García Márquez. Espero que haya sido de agrado para todos ustedes. Gracias. Gracias.